Y mi amor sin reservas Este colme de pasión, mi vida me ha consagrado Para cubrirte de amor Imagina el doble juego, que pensé en tu traición Hoy todo fue descubierto, no quiero verte jamás Aléjate, no te voy a perdonar Aléjate, esta farsa no va más Aléjate, aléjate, aléjate Y mi amor sin reservas, yo te colme de pasión Mi vida me ha consagrado, para cubrirte de amor Imagina el doble juego, que pensé en tu traición Hoy todo fue descubierto, no quiero verte jamás Aléjate, no te voy a perdonar Aléjate, esta farsa no va más Aléjate, aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate 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 Aléjate